¡Madrecita! ¡Perdóname! ¡Si un día te inscribo! ¡Perdóname mamita! ¡Cuánto te amo mamá! ¡Alza las manos arriba! ¡Ruévate la cerveza arriba! ¡Arriba! ¡Alza las manos arriba! ¡Arriba! ¡Perdóname la cerveza arriba! ¡Eso, mamá! ¡Para ti mamita linda! Tú que estás ahí bailando y tomando tus cervecitas ¡Úsate la vida! ¡Báilate! ¡Así! ¡Madrecita, madre linda! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo con todo mi corazón! ¡Para ti mamá! ¡Madrecita, madre linda! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo con todo mi corazón! ¡A ver cómo cantamos todos fuertes! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname mamita! ¡Perdóname mamita! ¡Muchas veces yo te hice llorar! ¡Muchas veces yo te hice llorar! ¡Cuántas lágrimas! ¡Un día me dijo mi madre! ¡Qué te dijo tu madre! ¡Nunca te apartes de mí! ¡Nunca, nunca! ¡Un día me dijo mi madre! ¡Mamita linda! ¡Nunca te alejes de mí! ¡Así cantamos! ¡Extraño tus caricias, mamita! ¡Extraño tu amor, mamita! ¡Extraño tu amor, mamita! ¡Extraño tus caricias, mamita! ¡Extraño tu amor, mamita! ¡Perdóname, mamita! ¡Por no ser la hija perfecta que siempre quisiste! ¡Tan solo le pido a Dios! ¡Que nunca me partes! Con todo el amor y sentimiento Para ti, madre luchadora Trabajadora ¿Dónde sabes que han venido con sus mamitas lindas esta noche? ¡Llénala! ¡Valórenla! ¡Listo! Madrecita, madre linda, yo te amo ¡Cuánto te quiero, mamita! Yo te amo con todo mi corazón ¡Cantando, cantando! Madrecita, madre linda, yo te amo ¡Madrecita linda! Yo te amo con todo mi corazón ¡Fueras mi reina! Perdóname, perdóname, mamita ¡Mamá! Muchas veces yo te hice llorar Perdóname, perdóname, mamita ¡Mamá! Muchas veces yo te hice llorar Un día me dijo mi madre ¿Qué te dijo tu madre? Nunca te apartes de mí ¡Nunca jamás! Un día me dijo mi madre Nunca te alejes de mí A ver, ¿cómo dice? Extraño tus caricias, mamita ¡Mamita! Extraño tu amor, mamá ¿Cómo te extraño? Extraño tus caricias, mamí ¡Tus besos! Extraño tu amor, mamá ¡Ay, gatito! ¡Ay, gatito! ¡Extraño tu amor, mamá! ¡Renacito! Extraño tus caricias, mamita Extraño tu amor, mamá Extraño tus caricias, mamita Extraño tu amor, mamá Bailamos así, gozamos así Esta noche seguimos con la onda ¡Tú nos vamos a ver! Y nos salimos de tu corazón ¡Viva el tercer swing! ¡Así! ¡Gaby López! ¡Cabe león! ¡Cabe león! ¡Con sabor! ¡Ooo! ¡Ooo!